Durante los últimos días, coordinadores de la Dirección Departamental de Educación realizan la entrega de libros de texto a escuelas de los 30 municipios del Departamento de San Marcos. Sin embargo, la cantidad no cubre la demanda educativa. Van dirigidas para las niñas y los niños del nivel preprimario. Son cuadernos de trabajo, entonces va dirigida a los 30 municipios del departamento. Y eso es. El día de hoy estamos entregando casi a un 80% de los municipios. Hoy fueron citados 12 municipios, sin embargo, algunos no vinieron a recoger materiales por circunstancias. Tal vez no han encontrado el vehículo, entonces estaríamos coordinando para culminar el proceso el día lunes. Lo que se quiere es que los niños ya utilicen esos cuadernos de trabajo, lo puedan poner en práctico. El inconveniente es que utilizan el listado de estudiantes del 2017, por lo que los niños que no cuenten con un libro, el texto tendrá que trabajarse en pareja, lo que complicaría un aprendizaje. Hay establecimientos donde hay 15 niños y solo llegan 10, por ejemplo, y ese ha sido uno de los problemas con la auditoría, de que se basan en estadística del 2017. Y los niños, lógicamente, van cambiando, vienen más niños de otro departamento, se inscriben más niños, entonces siempre estamos en eso. Sin embargo, se ha planteado al Ministerio de Educación para ver una posibilidad en futuras oportunidades de que las niñas disfruten de los cuadernos 100%, que todos tengan material. ¿Qué pasa ahora con esos niños que no cuenten con libros, así como el ejemplo que usted me dio? Lo que se pasa con eso es que tendrían que un cuaderno, dos niños por un cuaderno, ahí trabajando en equipo, que eso no es lo indicado, el cuaderno está planteado para cada niño y es un cuaderno desechable, es decir, año terminado, cuaderno terminado. Sin embargo, en nuestro país estamos afrontando este problema, ¿verdad? Pero, de hecho, se está trabajando a nivel nacional ahorita para ir sentando las bases de qué manera el Ministerio de Educación puede dar ya una viabilidad técnica y jurídica a esa situación para que verdaderamente los niños reciban los cuadernos de trabajo. El libro Descubro y Aprendo para el nivel de preprimario estará siendo entregado a directores de cada establecimiento educativo durante los próximos días. Gracias, reporta Christian Kass.